¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Cool Toys Latino. Y bueno, este día le toca el turno a Cordon y Spinout, que han salido de la serie, ¿verdad? The War for Cybertron. Como ustedes pueden ver de inmediato, esta es una reutilización del molde de Sunstreaker. O sea, no hay para dónde, eso es lo que es. Sin embargo, ¿qué es lo bonito de esto? Que, bueno, son figuras en homenaje básicamente a la parte de la línea Diaclone, ¿verdad? Que es donde estaba Spinout y donde estaba Cordon, ¿verdad? Entonces, están bien. Creo que vale la pena tenerlos. Sobre todo si tienen la posibilidad de comprarlos. Esto sustituye en mi criterio el... Bueno, no sé si sustituye la palabra correcta, pero bueno, es una buena alternativa a tener el Masterpiece de Spinout y de Cordon también. Que ya, por lo menos el de Spinout ya está fuera, ¿verdad? Bueno, seguramente el de Cordon ahorita ya ni recuerdo esa parte, pero bueno. Entonces, aquí tenemos las opciones. Vamos a darle una pose más seria al muchacho, más tranquilo, más recatado. Ahí está, y lo mismo vamos a hacer entonces con Cordon acá. Que de estos dos, tal vez es el que se ve un poco más interesante, porque Spinout es directamente, o sea, solo está el cambio, está pintado con Sunstreaker. Y en el caso de Cordon, por lo menos tiene esta parte. Entonces, se adecuó esto de acá para poderle poner ahí su Light Bar, ¿verdad? De donde igual tendremos las luces, la sirena, y esta parte de acá. Y ya lo vamos a ver. Pero solo por si todavía tienen alguna especie de duda o algo. Aquí vamos a poner a Sunstreaker. Como diciendo, estos son mis chicos. Así que bueno. Ahí está, la mismísima cosa. La mismísima cosa. Solo que hay un par de ventajas en estos. Que es con Sunstreaker. Vamos a ver. Vamos a iniciar entonces con Spinout. Spinout. Bueno, de nuevo el molde. La mismísima cosa. La mismísima cosa que Sunstreaker. Pero, han logrado algo muy bien. Y es que el tono del plástico es exactamente igual al tono de la pintura que se ocupa acá. Entonces, en el caso de Sunstreaker no lo lograron. Era un tono de amarillo versus otro tono de amarillo. En este caso, le atinaron. Está súper bien. Felicito, Aspro. Lo hicieron bien esta parte. Y luego, bueno. El molde del rostro es el mismo. La única diferencia está que en el caso de cada Spanner los ojos son amarillos. El detalle amarillo, igual que Sunstreaker. Esta parte plata, igual. El molde del rostro. O sea, toda la cabeza es exactamente igual. La mismísima cosa. Así que no hay mucho que ver ahí. Esto, lo mismo. El detalle ese muy bonito que tienen. Que es traslúcido con tinta azul. Y pintado la parte de atrás de gris. Si quieren verlo un poco mejor. O entenderlo un poco mejor. Aquí se nota. Entonces, ahí está. A toda la pieza que es traslúcida. Con ese tinta azul. Le pintaron esta parte de acá de gris. Y eso es lo que se ve tan bien acá. Por lo menos a mi criterio. Me parece que se ve súper bien. Bueno, lo mismo. Plástico, plástico, plástico rojo, plástico rojo. Con un poco de glossy. Pintura plata, plata, pintura negra. Estas dos líneas de acá. Pintura plata. Esto que está aquí moldeado es en plástico negro. En reverso. Tenemos nuevamente plástico traslúcido con un tinte azul. Pintado por la parte de atrás de plata. Eso es lo que le da ese toque bonito. Esto de acá es el mismísimo. Los tres lo comparten. La única diferencia es que en el caso de Cordon y Spinout. Está pintado como mate. Es un grigo, un plato. Perdón. El color plateado, plata, mate. En el caso de Sunstreaker. Es un poco más brillante y glossy. Y ahí lo pueden notar ustedes. A la hora de reflejar la luz. Refleja mucho más este que este. Pero el molde es la mismísima cosa. No hay para dónde. No hay donde equivocarse. Y eso es todo. O sea, no hay mucho más que decir. Ah, si mira esto diferente. No, no, no. Igual plateado de esta parte. Es la misma cosa. Solo que. Pues sí. En Diaclones que salieron estos dos. Lo cual lo hace súper atractivo. Si me preguntan a mí. Eso lo hace súper atractivo a cada una de estas figuras. Vamos entonces a pasar acá con Spinout. Con Spinout. Con Cordon, perdón. Entonces aquí lo tenemos. Esta es la diferencia principal. Esto está pintado de. Perdón acá. Esto está pintado de rojo. Verán en los anteriores amarillos. Los ojos son azules. Al igual que Sunstreaker. Pero esta es la adaptación. Entonces lo que hicieron es. Le incluyeron este pequeño Light Bar. Se lo pusieron acá. Y esto quedó en transparente. El logo es más pequeño. Vamos a traer aquí. Y lo pueden notar. Spinout. El logo es mucho más grande. Que es más pequeño. Porque pusieron ese pequeño Light Bar ahí arriba. Entonces por eso es que tocó más pequeño. Ahora. No sé por qué no le pusieron la pintura plateada atrás. Porque ahí se ve esa manivela. Entonces de nuevo. Ahí está. Seguramente en modo vehículo no se va a notar. Pero en el modo robot que es en el que la mayoría lo vamos a tener. Sí se veía. No sé. No me gusta esa parte. Creo que esto es la única queja. Y es triste. Porque ya habían logrado esto. O sea. Le adaptaron. Hicieron algo diferente. Y bueno. En eso es que fallaron. Bueno. Esto igual es tres lucios. Con un tinte rojo. Pintura blanca. Nuevamente acá. Pega bastante. Son bien similares. El color. El tono del plástico blanco. Con el tono de pintura. Están ambos. Pena o licor lo mejor logrado en el tono. En la parte de pintura. Que es Soundstreaker. Que es el molde original. Luego lo mismo. Plástico. 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 Las aplicaciones de pintura en este caso son esto. Que es negro. Eso es negro. Esta línea de acá es negra. Pintura plata. Pintura negra. Pintura plata. Pintura plata mate. Y bueno. Aquí tenemos eso. Lo nuevo es el mismo. Lo nuevo. Perdón. Lo mismo. El plástico. Translúcido. Aquí está. Es. Translúcido. Creo que sería mi única queja. Ya lo vamos a ver. En la parte de transformación. En la parte de. La articulación. Ahí está el review. El unboxing de Soundstreaker. Ahí lo pueden ir a ver. Entonces no nos vamos a detener tanto en eso. Si no quiero hacer un poco más la comparativa. Y tal vez vamos a transformar. Para este chico. Porque este es el que. Es diferente esta parte. Entonces vamos a verlo un poco mejor. Solo para que no digan que no sé qué es. Ya se ha roto sin ningún problema. Esta parte de acá también gira. Esto no puede rotar. Por transformación solo sea para adentro del puño. ¿Verdad? Esto por transformación gira libremente. Hacia adelante esa parte está ahí. Hacia atrás esta parte hasta acá. ¿Verdad? O sea. Hasta ahí sería. Esta ahí es la rodilla. Que le puede dar unas poses bastante dinámicas. En este caso. Además ustedes lo pueden ver. Wow. Total. Un giro casi total. Y esto lo puede levantar. Entonces por transformación. ¿Verdad? Esto es lo que tenemos. Casi. Bueno. Los 90 grados. Y. Por supuesto. Que tiene aquí. Hasta más de la cuenta. Ustedes se pueden dar cuenta. Esa parte ¿Verdad? Aquí lo tenemos. El pivote. En el tobillo. Y eso es básicamente todo. La cabeza por supuesto. Puede ser el exorcista. Sin ningún problema. Puede mirar hacia arriba eso. Y hacia abajo. Ups. Un giro. Y hacia abajo. Eso. Así que ven. Eso es todo. Eso es todo. Vamos a transformar entonces. A este chico rápido. Para ver qué tal. Entonces metemos esto acá. Metemos esto acá. De nuevo la transformación. Está en el video de Sunstreaker. Y lo pueden ver. No nos vamos a tener tanto. En esta parte. Vamos a subir esta parte de acá. Que quede recto. Igual el otro. Luego esta parte. Ustedes lo pueden ver. Se sube como. Un pequeño manivele. Ahí queda perfecto. Lo mismo. Ahí quedan alineados. Teniendo esta parte. Vamos a despegar esto de acá. Lo mismo del otro lado. Y solo colapsamos acá. Ups. Anda de rebelde. Lo único que tienen que asegurarse. es que quede alineado. ¿Verdad? Entonces esto acá. Y ese tab va en esa parte. Y eso. Ahora que lo tenemos acá. Lo que vamos a hacer es. Vamos a. Rotar esto. Sin ningún problema. Porque va a pasar. Esta parte. Hacia acá. Ya lo sabemos. Entonces. Ahí se utiliza el manivele. Ah. Eso es lo que les digo. Miren. O sea. Para qué. Hubieran pintado con. Hubieran pintado. Plateado atrás. No sé. No entiendo. Por qué no lo hicieron. Bueno. Esto es al igual que Sunstreet. Pero cuesta que esto quede. Perfectamente alineado. Esta pieza de acá. Pero igual funciona. La cabecita. Pero vamos a poner esa parte ahí. Vamos a volver a. A rotar. Y ahí está. Básicamente la forma. ¿Verdad? Del vehículo. Del Lamborghini. Entonces. Esta parte de acá. Así va a quedar alineado. Vamos al otro lado. Solo garantizamos que quede igual. Y. Colapsamos esta parte de acá. Vemos que quede bien. Aquí tiene un pequeño tab. Ya saben. En otra parte. ¿Verdad? Por lo de Sunstreet. Hacemos lo mismo. Que quede bien. Todo está ahí. Esto acá. Rotamos. Ponemos acá. Y lo mismo. Giramos. Y ponemos acá. Nuevamente. Solo chequeamos que está alineado. Todos los lugares. Y básicamente. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y. Creo que funciona. Muy bien. Este es como el vehículo. De policía. Vamos a disminuir esto acá. Para poder apreciarlo un poco mejor. Y. Vamos a poner esto acá. Aquí está. O sea. La forma del Lambo. Está súper bien. O. El homenaje al Lamborghini. Está súper bien hecho. Y se nota por los colores. La parte de policía. Pero sí está. Ustedes se notan. Lo ven. No es que hay diferencia de blanco. Entre el plástico y la pintura. O sea. Lo hicieron mejor. Aunque no es 100% el mismo. Se ve mil veces mejor. Que en Sunstreet. Pero acá. No sé por qué no le pintaron. De nuevo. Y ahí lo tenemos. Entonces. Es el molde que conocemos. Ahora no vamos a transformar el otro. Ya sabemos que lo tenemos acá. Y ahí tenemos también a Sunstreaker. Y ahí está. Entonces Gordon. Sunstreaker. Y Spinout. Y se ve bien. Y es más. Vamos a hacer algo. Solo para comparar. Vamos a compararlo. Hoy hablamos con Earthrise. Con Prowl. Que ahí está. Ustedes lo notan. Es mucho más pequeño. Vamos a dejar un poco más. Es muchísimo más pequeño. Prowl. Menos largo. Y es menos ancho. Con homenaje a Datsun. Con homenaje a Lamborghini. Y ahí tenemos las figuras. Pero. Combina en el sentido que son ambos policías. ¿Verdad? Tienen esa parte. Los detalles negros. Los detalles en blanco. Y la otra parte que podemos hacer. Es compararlo con Red Alert. The Siege. Que también es una especie de. Lamborghini. De Cybertron. Y ahí está. Lo mismo. Tiene su Lightbar ahí arriba. Y así quedan. Entonces está mucho mejor en comparación. El volumen. O sea. Es bastante similar. La masa. Cada uno. Lo mismo. Ustedes lo pueden ver acá. Super estilizado ambos. Entonces de hecho. Me parece que se ven muy bien. Estos dos juntos. Porque claro. Esto no es. No es de por este rumbo. ¿Verdad? Pero. Igual. Ahí está. Y funciona bien. Así que bueno. También para ir. Tenemos ahí una pequeña comparación. En ese sentido. Si quieren ver también. Por la parte. Con Optimus. ¿Verdad? Para ver. Mi escala. Esa es la. Esa es la representación. Un poco. Y ahí está. Y se ven bien. Se ven muy bien. De nuevo. Los esquemas de pintura. Habéis dicho. La calidad entre el plástico. Y la pintura utilizada. Son mucho mejor que el Sunstreaker. Pero es la misma cosa. Que Sunstreaker. Así que bueno. Ahí. Lo tienen. De nuevo. Si me preguntan. ¿Lo recomiendan o no? La verdad que son versiones de Diaclone. Entonces me parece que sí. Vale. Totalmente la pena. Vale. Totalmente la pena. Porque a menos que empiecen. Comprarse el Masterpiece. Creo que esta es la alternativa. Correcta. Y en tamaño. En todo. O sea. La articulación es muy buena. Ustedes ya. Bueno. Ya lo saben por Sunstreaker. Brevemente lo vieron con. Mi caso de cordón. Creo que sí. Sí funciona. Así que bueno. Eso es todo. El accesorio. Ya saben que es este. Y es el mismo. O sea. El único. Tal vez eso sí le falta a ambos. Creo que está muy pobre. En esa parte del accesorio. Pero de ahí. De que funciona. Funciona. Y que se ven bien. Se ven bien. Recomendados. Por supuesto. Cuídense. Cuídense. Gracias.